Es lunes, 16 de enero. Que tengan un buen día. Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta fría mañana de lunes con Antón Lozada. Muy buenos días. Dos días. Tú no notas el frío, ¿verdad que no? Bueno, aquí hoy lo que hace es una lluvia importante. Importante. Para que tú digas importante como debe ser. Bueno, llevamos todo el fin de semana con una lluvia importante y con frío y con invierno. Con invierno, con lo que tiene que ser. Eso es. Con lo que tiene que ser. Claro, el invierno es noticia. Exacto, Ignacio Guardanz, buenos días. Buenos días. ¿Frío por tus parajes? Lo peor, lo peor. ¿Lo peor? La peor Bruselas, la de la caricatura. Esa es la que tenemos ahora. La peor de todas. Estefania Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Tú has notado el frío madrileño. Sí, conforme venía la radio, la verdad que lo he notado, pero no ha sido tan dramático. Lo has ido notando. Vamos a empezar porque está aquí ya la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ministra, muy buenos días. Buenos días, saludos. Antes de empezar la conversación con usted, me gustaría ver si somos capaces. Lo llevamos intentando desde las 6 de la mañana. Mario Alejandre Valladolid, hola de nuevo. Hola de nuevo. Digo, llevamos desde las 6 de la mañana intentando explicar qué es lo que entra en vigor hoy, qué es lo que ha decidido, si es que ha decidido algo el gobierno de la Junta de Castilla y León, hasta donde tú sabes que puedes explicar. Vamos a ver. La clave es saber a quién tiene que hacer caso, a quienes tienen que hacer caso los médicos que ya están pasando consulta esta mañana. Mañoco y el PP dicen que no van a obligar, como sí sostuvo el vicepresidente y recalca Vox, a que ofrezcan a las mujeres que quieran abortar las medidas anunciadas el jueves. En su lugar, han empleado el libro INSTAR y han recalcado que será el criterio médico y científico el que siempre se imponga. Que, por ejemplo, la ecografía en cuatro dimensiones solo se haga si hay sospechas, por ejemplo, de malformaciones o de enfermedades congénitas durante el último trimestre del embarazo, muy lejos de las 14 semanas en las que la petición de la mujer marca la interrupción del embarazo. O que la prueba de latido fetal se haga entre la novena y la decimosegunda semana, cuando el criterio que se impone es el de hacerla a partir de los tres meses, ya que antes puede incluso suponer riesgos para el feto. Abel Renuncio, jefe de la unidad de atención a la mujer del Hospital de Burgos, insiste, no les pueden obligar. No puede la consejería entrar en el día a día de lo que hacemos o en los protocolos internos de funcionamiento de cada servicio o de cada unidad. Es muy complicado que se pueda imponer a la generalidad de los profesionales que trabajamos en este ámbito. Por el momento, la Junta no ha explicado de qué manera va a comunicar a los médicos todas estas cuestiones. En cualquier caso, el Boletín Oficial de Castilla y León no recogía esta mañana ninguna orden, ningún acuerdo, así que tendrá que ser todo esto trasladado en un documento de carácter interno. Ayer por la tarde, Mario, supimos que el Gobierno Central envió un requerimiento a la Junta de Castilla y León exigiéndole que se frenase su plan contra el aborto. Respondió el Gobierno Autonómico y respondió visiblemente molesto. Sí, con un comunicado en el que también anuncia medidas legales por considerar que se están vulnerando la autonomía y sus competencias. Destacamos una frase en la que afirma que el Gobierno de Castilla y León, esto es literal, utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos que establece la normativa vigente. Bueno, algo que nadie ha puesto en duda en ningún momento y que en todo caso solo pone en duda lo que anunció el joven García Gallardo. Mañugo habló el sábado en un acto del PP para corroborar varias obviedades. Estas medidas se van a aplicar sobre estas premisas. Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios. Mucho respeto, pero ni una sola desautorización a su socio de Gobierno. Quiero para terminar que escuchéis cómo contestaba a la compañera que le preguntaba y que se equivocó al referirse a Gallardo como presidente. Señor Gallardo todavía no es presidente, es vicepresidente. Es que le ha llamado presidente. Presidente soy yo. No, pero usted está engañando con los términos que utiliza Gallardo. Mire, yo no voy a entrar en lo que dijo o no dijo o la intencionalidad, porque no soy yo quien tiene que analizar ni las palabras ni la intencionalidad de nadie. Yo lo que digo es lo que hay. Y lo que es una confusión generalizada que también afecta a las pacientes, un enfado creciente entre muchos sanitarios y un cabreo por una nueva polémica nacida en Castilla y León, que sigue siendo tema de conversación entre altos cargos actuales y pasados del PP en esta comunidad y en otros puntos de España. Mario, gracias. A vosotros. Quiero apuntar aquí, que nosotros para intentar además poner luz sobre esta cuestión hemos invitado tanto al presidente de la Junta de Castilla y León, como al consejero de Sanidad, como al consejero portavoz. Todos han declinado la invitación a estar hoy en los micrófonos de la cadena SER. Ministra, ante esta confusión que hay, ¿cuándo y por qué el Gobierno Central decide mandar el requerimiento a la Junta de Castilla y León? Los hechos están ahí. Comenzamos la pasada semana con una comunicación oficial de la Junta de Castilla y León donde se afirmaba que se iban a poner en marcha una serie de medidas y eso vino seguidamente una rueda de prensa, nada más y nada menos que del vicepresidente de Castilla y León, vinculando estas medidas a la interrupción voluntaria del embarazo. Y además, con medidas muy concretas, ¿cuándo se iban a aplicar estas? ¿En qué semanas del embarazo? Contraviniendo toda la, digamos, evidencia científica, contraviniendo las guías clínicas, pero lo más importante. Contraviniendo la legalidad vigente, nada más y nada menos que una ley orgánica del Estado, la 2 barra 2010, que se aprobó en tiempos del presidente Zapatero y lo más importante, contraviniendo los derechos de las mujeres. Y ante eso, ante esa confusión, porque realmente yo me dirigí al consejero por carta para solicitarle de qué medidas estábamos hablando. Eso el jueves, después de que el vicepresidente hiciera publicar esas medidas. Al día siguiente, después, porque eso fue por la tarde, recordarán, yo me dirigí en carta, que pongo a disposición de los medios de comunicación en estos momentos, en donde yo les solicitaba que me dijera de qué protocolo estábamos hablando, de qué instrucciones, para ver el alcance de las mismas. Y sobre todo le recordaba que como autoridad sanitaria máxima en la comunidad de Castilla y León, tenía la obligación de cumplir la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera. Yo estaba hablando de una ley estatal que es normativa básica del Estado y además el derecho de las mujeres, y no ir contra de la evidencia clínica y de la praxis que ya tienen muy bien asentados nuestros profesionales sanitarios. A esa carta que usted mandó al consejero, entiendo que el consejero le responde, o al menos eso es lo que el presidente de la Junta de Castilla y León ha puesto en Twitter, que el consejero le mandó usted una carta con las medidas adoptadas. No, en absoluto. O sea, él me responde con una carta, en el primer párrafo me dice que el Consejo de Gobierno no ha adoptado ningún tipo de medidas, y acto seguido, en el siguiente párrafo, lo que me dice es que estas medidas que fueron anunciadas en la rueda de prensa se pondrán en marcha. Y a día de hoy, el gobierno de España, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación sabemos, ni los propios profesionales, porque acabamos de escuchar de qué medidas estamos hablando, se trata de, serán obligatorias para los profesionales sanitarios, como ha dicho el vicepresidente, que en ningún caso pueden serlo, serán instrucciones de qué tipo. Por tanto, en la tarde de ayer, después de analizar jurídicamente, cada y por menudizadamente, digamos, las distintas vías de acción, lo que hemos hecho es pasar ya directamente a la acción. Ir a un paso previo, que es un requerimiento, un requerimiento formal, de conformidad con la ley de la jurisdicción condicional administrativa. ¿Para qué? Para defender la legalidad vigente, para defender los derechos de las mujeres, y sobre todo, para exigir que eso actúe, nada más y nada menos, que conforme dice la evidencia científica, esto es lo que estamos pidiendo del gobierno de España. Y tengo que decirlo claramente, desde la máxima serenidad, pero con la máxima firmeza. No vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, que por cierto, tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio nos está costando. Y a todo esto hay que preguntarle, ¿dónde está el señor Feijóo? ¿Esta es la moderación con la que iba a venir? Déjeme, porque ahora le preguntaré por la respuesta del Partido Popular Nacional, pero por centrarnos en lo que son las medidas. La matización que hace el Partido Popular, la matización que hace tanto el presidente Mañueco como los consejeros, es no, no es obligar, es instar. ¿Usted ve diferencia entre obligar al médico a sugerir a la mujer que quiere interrumpir el embarazo que escuche el latido fetal o instar al médico? Es que no es admisible conforme a la legalidad vigente. Y lo quiero dejar bien claro. La Ley Orgánica 2-2010, que es la que está vigente en estos momentos hasta que se apruebe, la que se está tramitando en las Cortes Generales, establece que en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, lo que ha de planteársela a la mujer que quiera decidir libremente interrumpir su embarazo es, una, informarle sobre los tipos de ayudas que puede tener derecho, y dos, transcurrir tres días desde la información hasta la interrupción en sí. Nada más. O sea, no se le puede ofrecer pruebas complementarias que lo que están en cualquier caso están incentivando es la proculpa de las mujeres. No cabe en la ley. No tiene, primero, va en contra de la legislación vigente, pero además no tiene ámbito competencial la Junta de Castilla y León para hacerlo. Hay sentencia del Tribunal Constitucional que habla de la autodeterminación consciente de la mujer. Es decir, que lo que hay que procurar es que la decisión se tome libremente, conscientemente, responsablemente, sin interferencia de terceros. Y por tanto entendemos que estas medidas, ya sean de obligar, ya sean de instar, en cualquier caso están contraviniendo la legalidad vigente, no tienen ámbito competencial para dictarla y también lo más importante, por si esto fuera poco. Y es que contraviene los derechos de las mujeres y ante eso no estamos dispuestos a transfigir. Se dice que el requerimiento es un paso previo. ¿Hasta dónde llegaría el Gobierno? Hasta todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico nos pone a nuestro alcance para la defensa de la legalidad y para la defensa de los derechos de las mujeres. Y algo muy importante que es, si todo esto no fuera suficiente, que ya de por sí es mucho peso, la evidencia clínica y científica pone de manifiesto por parte de los y las profesionales sanitarias. Cuando no solamente hay que hacer pruebas, qué pruebas hay que hacer, sino lo más importante es cuándo deben llevarse a cabo estas pruebas. Ahí está la evidencia científica, ahí está la sociedad científica de las que vamos de la mano. Hemos aprobado recientemente en septiembre del año 2022 una guía común para la interrupción del embarazo, en este caso por el método farmacológico, pero también habla de pautas comunes que parten del consenso científico-técnico de quienes conforman el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, personas expertas de los ministerios, de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas. No solamente qué pruebas, sino cuándo, porque insisto, es muy importante, cuándo hacer estas pruebas para no poner en riesgo ni a la paciente, ni en este caso tampoco a nadie. ¿Podrían llegar a acudir a la justicia? Si fuera necesario, no tenemos ninguna duda de hacerlo. Por la defensa de la legalidad, por la defensa de la libertad y los derechos de las mujeres. Mire, yo creo que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Cada vez que gobierna la derecha lo que acredita es que va en retroceso de los derechos de las mujeres. No son palabras las que estoy diciendo meramente. Quiero recordar que la Ley Orgánica 2 barra 2.000 días del presidente Zapatero, que supuso un avance muy importante, que pasamos de una ley de supuestos a una ley de plazos, fue recurrida por el Partido Popular, que es un recurso que todavía está pendiente de resolver por el que el Tribunal Constitucional y que el señor Feijó podía haberlo retirado ese recurso. Sin embargo, no solamente no lo ha hecho, sino que ha agravado la situación en este caso de las mujeres si se llevan a cabo estas medidas en Castilla y León. Ha tenido ocasión el presidente del Partido Popular de hablar de esta cuestión este fin de semana, porque ha arrancado ya oficialmente la pre-campaña electoral, que le voy a decir a usted que no sepa. ¿Qué le parece el silencio del presidente del Partido Popular? Es elocuente. Es elocuente que no está cómodo, es elocuente que se sienta mal y tiene la oportunidad. Yo aquí le interpelo al señor Feijó a que ponga fin a esta tropelía. Que ponga fin a esta tropelía, que lo que hace es insistir en la culpabilización de la mujer a la hora de decidir libremente su paternidad. Y eso es algo que en este país hemos dejado atrás, después de mucho sufrimiento, porque todas podemos imaginar, porque hemos tenido casos cercanos, lo que significa para una mujer decidir no continuar con un embarazo. Por tanto, el Partido Popular lo que no puede es venir a seguir cercenando derechos y a seguir insistiendo en una culpabilización que para nosotros es inaceptable. Tenemos una legalidad vigente que lo que tiene que hacer cualquier responsable público, en este caso la máxima autoridad sanitaria en Castilla y León, es respetarla y sobre todo seguir el criterio clínico y médico de los y las profesionales sanitarias. Más allá del cruce de cartas, ministra, usted ha intentado ponerse en contacto con el consejero de Sanidad. El consejero de Sanidad ha intentado ponerse en contacto con usted. ¿Ha tenido algún contacto verbal? En estos momentos no. Yo tengo una relación fluida con todos, pero es que visto lo visto, yo creo que es mejor que todo quede por escrito y que se deje huella administrativa a los efectos oportunos y procedentes. El gobierno aprobó una ley para considerar delito y castigar cualquier tipo de presión o coacción a las mujeres que van a interrumpir su embarazo. Las clínicas denuncian que sigue habiendo manifestaciones, que sigue habiendo coacciones a las mujeres en las puertas de estas clínicas. ¿Van a pedir a la policía que vigile más? ¿Cómo se puede actuar o cómo van a actuar? Yo creo que la ley está para cumplirla y para exigir su cumplimiento y por tanto también es la determinación de todo el gobierno en el que formo parte de cumplir la ley, como no puede ser de otra manera, y sobre todo garantizar que a la hora de llevar a cabo esa decisión libre, respetada y responsable se puedan hacer sin ningún tipo de coacciones. Ministra, dame un minuto y medio porque quiero aprovechar que está usted aquí y más allá de este asunto, la situación de la sanidad está siendo portada casi todos los días en el informativo. Déjeme un minuto y medio y le pregunto por ello. Tú, que sabes lo que cuesta ganarse el sueldo, mereces más por tu nómina. Domicíliala en tu cuenta de CaixaBank y disfruta de un televisor LG. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Hasta el 28 de febrero de 2023. 20.000 unidades disponibles para nóminas de entre 1.200 y 2.499 euros. Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Si eres de los que juega a la ONCE porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú o simplemente por el money money en nombre de las personas con discapacidad de este país... ¡Bien jugado! Porque cuando juegas a la ONCE haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE, ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. En la cadena SER Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. 8 y 45 minutos de la mañana. 7 y 45 en Canarias en conversación con la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Más allá de toda la polémica en torno a lo que no sabemos que ha decidido el gobierno de Castilla y León sobre el derecho de las mujeres a abortar. Ministra, ayer hubo otra vez manifestación sanitaria en Madrid. Más de 30.000 personas volvieron a salir a la calle. Hay huelgas convocadas para este mes y el mes que viene en muchas comunidades autónomas. Las competencias en materia sanitaria son de las autonomías. Pero, ¿qué puede hacer el Ministerio de Sanidad para ayudar a los gobiernos regionales? Pues lo que estamos haciendo, Ángel, y es aportando soluciones y sobre todo una inyección importante de recursos económicos como nunca habíamos hecho del gobierno de España. Por darles un par de datos. Entre el presupuesto del año 2022, generales del Estado, y el 2023, vamos a aportar mil millones de euros para la atención primaria y destinados a las comunidades autónomas. Estamos hablando de una cantidad muy importante que va a suponer, sin duda alguna, que las comunidades autónomas puedan destinar recursos a otros fines. ¿Por qué a la atención primaria? Porque es el eje vertebrado del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos acordado, en el ámbito del Consejo Interterritorial, un plan de acción de atención primaria con acciones concretas. Y nos establecemos que no solamente el gobierno de España, al aportar recursos, como lo estamos haciendo, mil millones de euros, sino que también las comunidades autónomas tienen que aportar y destinar recursos. Porque si hemos lo presupuesto de las distintas comunidades autónomas, vemos que es desigual esta aportación. Por tanto, una mayor implicación, el gobierno de España lo está haciendo, aportando soluciones, aportando recursos, y también de las comunidades autónomas. Y también en el desarrollo de la carrera profesional. ¿Por qué? Porque es muy importante contar con efectivos, con profesionales sanitarios. Hemos asistido a un periodo desde el año 2011 a 2017, donde ha habido un recorte importante en la formación sanitaria especializada, la parte de médicos internos residentes. Desde el año 2018, desde el que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, hemos incrementado esta convocatoria que va a tener lugar la próxima semana, un 40% más. Y en atención primaria, por ejemplo, un 36% más. Significa que ya en el año 2022 han salido 800 médicos más que las convocatorias de 2018 por este incremento paulatino. Pero es verdad que este incremento de las ofertas no viene parejo con el número de egresados que salen de las facultades de la medicina. Y por eso el gobierno de España ha puesto un recurso más que hasta ahora no tiene precedentes en el Sistema Nacional de Salud. Y es financiar las plazas públicas de las facultades de medicina. Porque necesitamos necesariamente incrementar que se incorporen más médicos al sistema. Y por tanto, lo que ahora estamos es instando a las comunidades autónomas a través de las facultades de medicina a que incrementen. Porque tenemos necesariamente que incrementar esa parte. Y también estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes con las homologaciones durante este tiempo. El año 2022 el Ministerio de Sanidad creamos un grupo específico. Hemos duplicado el número de las homologaciones y también quiero decir que más de la mitad de ellos han sido desestimadas por cuanto a que no cumplen los requisitos. Pero que ahora mismo hay en torno a 800 homologaciones condicionadas o pendientes de que las comunidades autónomas bien hagan formación complementaria una prueba para que se puedan incorporar. Por tanto, estamos poniendo todas las medidas o lo que es la misma aportando soluciones para seguir avanzando. Ministro, ¿cuántos de estos recursos de los que usted habla van destinados a mejorar la situación laboral? Una de las quejas de los médicos y uno de los motivos por lo que muchos de estos médicos se van de España es por la precariedad. Le hablo de sueldos directamente, de lo que ganan. Eso entra del ámbito de lleno de las comunidades autónomas. Nosotros, en este caso, no tenemos competencia. La competencia del Ministerio es la de coordinación. Pero estamos haciendo un esfuerzo extra. Digo, aportando soluciones y aportando recursos como nunca se había dado. Y además también, por ejemplo, con el conocido como plan INVEA del Plan de Infraestructuras de Equipamientos de Alta Tecnología, 800 millones de euros. 700 millones de euros para la estrategia de salud digital. Estamos hablando de un esfuerzo sin precedentes. Recursos y soluciones que está permitiendo o que debe permitir a las comunidades autónomas destinar también recursos a otros, digamos, ámbitos importantes en materia de salud pública que reitero que es una competencia exclusiva y transferida. Pero no obstante, este gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es recursos y soluciones. Y déjeme que le pergunte también por la situación de la pandemia. Hace dos semanas anunciaron medidas ante la preocupante situación causada por el repunte de coronavirus en China. Una de ellas era tener control sobre los pasajeros que venían de China. ¿Se están cumpliendo en los aeropuertos? Sí, se están cumpliendo. Los vuelos que han llegado hasta ahora hemos detectado en todos los vuelos que han sido únicamente dos personas positivas en los test que hacemos en los aeropuertos. Una vez secuenciada, estas son de las variantes ya conocidas. Por tanto, seguimos con una hoja de ruta, una hoja de ruta planificada en la que el gobierno de España ha actuado con anticipación y con coordinación tanto con la Unión Europea comunicando todas las medidas de distintos órganos en los que participamos también con las comunidades autónomas porque si algo hemos aprendido de la pandemia es que necesitamos actuar con estos dos vectores. Coordinación y anticipación. Por tanto, estamos en la hoja de ruta planificada. Sabemos cómo funciona esto y lo que estamos haciendo es llevándola a término. ¿Ha bajado un poco el nivel de preocupación después de esos primeros días de repunte en China? Bueno, lo que nosotros seguimos es con la vigilancia. También es muy importante. Hemos aprobado una estrategia de vigilancia de salud pública que nos permite llevar a cabo esa secuenciación que es muy importante y algo que es fundamental que me va a permitir que a través de estos medios lo haga y es la llamada a esa vacunación de la segunda dosis de recuerdo. España es un país referente. Sería la cuarta vacuna ya. Sería la cuarta, la segunda dosis de recuerdo. Somos un país referente a nivel mundial y lo que queremos es seguir siendo referente en este caso con la segunda dosis. Los datos que tenemos es que aproximadamente en torno a un 73% de las personas mayores de 80 años tienen esa segunda dosis pero queremos ir a más porque sabemos que vacunar es proteger, que vacunar es seguir salvando vidas. Ministra, ¿hasta cuándo la mascarilla en los transportes públicos? Bueno, esperemos que la situación si sigue así se pueda adoptar una decisión que no sea muy tarde pero siempre iremos como siempre de las manos de las personas expertas. España se ha referenciado a nivel internacional por nuestro seguimiento de la crisis yo creo que nos falta perspectiva para valorar y ponderar adecuadamente todo lo que hemos hecho y lo bien que lo hemos hecho y eso a pesar que entramos en la pandemia insisto sin cartas de navegación pero tenemos estrategias tenemos protocolos consensuados acordados comúnmente con la participación de las personas expertas que nos ha permitido llegar a esta situación que a pesar de haber pasado pues un otoño importante unas navidades estamos en una situación epidemiológicamente hablando muy estable y sin duda alguna las vacunas han sido son y serán el punto de inflexión Defíname eso de que no sea muy tarde ¿podemos estar hablando de las próximas semanas? Cuando la situación lo aconseje y las personas expertas también nos lo digan Y una última cuestión ¿cuándo va a dejar el ministerio para dedicarse 100% a la candidatura a esa alcaldía? Cuando el presidente lo decida por tanto cuando toque pero estoy con la máxima intensidad en mi responsabilidad ministerial y también en la candidatura la capacidad de trabajo y echarle horas me permiten poder hacerlo y compatibilizarla con la máxima tensión y la máxima intensidad en ambas cuestiones Ministra muchísimas gracias Gracias a ustedes Buenos días La ministra de Sanidad con nosotros Carolina Darias hablando sobre todo de la polémica por esas medidas que se anunciaron después de un consejo de gobierno de Castilla y León del gobierno de Castilla y León el jueves pero que después fueron desmentidas matizadas por el Partido Popular no es el único el gobierno de Castilla y León que tiene el aborto entre sus prioridades ideológicas dentro de la agenda de gobierno también lo tiene Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid Director de Contenidos de Radio Madrid Roberto Torija Buenos días Hola, muy buenos días Dice Ayuso que las mujeres no están bien informadas que no estamos bien informadas sobre las consecuencias de abortar y por eso quiere crear un...